Mi nombre es Ode Villalobos y hoy tengo la oportunidad de estar con Lorenzo Hagerman, que es el director del documental Aquí Sigo. Bienvenido, muchas gracias Lorenzo por tu tiempo. Cuéntanos acerca de este proyecto, ¿qué satisfacción te dejó realizado? Bueno, pues siempre hacer una película es un gran logro. Yo digo que hacer cine es muy fácil, pero terminar las películas cuesta toda una vida. Entonces, la simple satisfacción de tener otra película más, de haber podido entregarla al público este jueves 17 que se estrena en salas de cine, ya es una satisfacción. Pero obviamente, estos personajes que tuve la oportunidad de conocer en seis países diferentes en el mundo, en tres continentes, mayores todos de 90 años, muchos rebasando los 100 años, pues fue una doble satisfacción por la cantidad de energía y de vida que tienen ellos. Y como tú me decías al principio de la entrevista, pues que te dejan enseñanzas, sí, pero también una actitud de amor a la vida que es, se contagia. Me la contagiaron a mí cuando estuve con ellos y espero poder contagiar al público también. Así es, y ahorita que me comentas esto de esos países, encontraste, ¿qué fue más? ¿Muchas similitudes o muchas diferencias entre ellos? Eso yo creo que el público lo va a descubrir por sí solo, el público es muy inteligente. Y la película, la película la verán de diferentes formas según el contexto y la idiosincrasia de cada uno del público que va a ir a la sala. Entonces, se multiplica el significado de cada una de las partes y ingredientes que hay en la película, entre más gente la vea, pues se la lleva más lejos. No me gusta y no puedo, me siento incapaz de reexplicar lo que trato con mucho esfuerzo de explicar de una forma en la pantalla, pero creo que las conclusiones las va a sacar el público y por eso, y esa era la razón por la cual decidimos abrir el espectro, irnos a diferentes culturas, diferentes geografías, climas, tradiciones, religiones, contextos, para que todos, cada uno de nosotros pudiera fijarse o concluir según lo que a cada uno le llama la atención. ¿Y por qué te nació hacer este documental? Pues, este, lo explicaba en la conferencia de prensa, quería hacer un documental sobre la vida y qué mejor forma que acercarse a la gente que ha vivido más, pero no solo en la cuestión de la cantidad, que no es una película sobre los récord pymes, sino el cómo llegar, y que es gente que, a pesar de que en su historia y en su pasado tienen, han vivido mucho y han vivido tragedias, guerras, ausencias, momentos difíciles, llegan a sus 90 años bien, pasándoselas bien y contagiando de vida a la gente que lo rodea. ¿Qué reflexión interna te llevas a partir de realizar todas estas entrevistas a personas internas? Reflexiones internas casi todas están en la película, perdona que sea tan insistente, pero yo explicar lo que trato de decir lo va a limitar en vez de ampliarlo, y yo creo que todas esas reflexiones el público las tomará en unas, otras no, otro público se enfocará en otras, yo creo que es mucho más amplio la posibilidad de respuesta que puede tener el público frente a una película. Son reflexiones que tienen que ver con mi vida, con la vida y con la vida de uno, y claro, es algo que a todos nos da curiosidad y miedo, y que en algunas edades se vuelve tabú hablar sobre el futuro, sobre si quiero o no quiero llegar, habrá gente que diga, no, yo no quiero llegar a los 100 años de año, pues que sí, creo que lo importante es saber, o sea, en qué condición llegas, sea a los 70, los 80, los 90, no importa la cantidad de años, es tu actitud frente a la vida lo que más importa. Exacto, y bueno, técnicamente hablando, ¿qué fue lo que te enfocaste además de los sentimientos y las emociones? No sé, a lo mejor dijiste, aparte de eso, de transmitir, quiero la fotografía o quiero música, ¿qué otra cosa crees que quedaba perfecto con eso para transmitir? Todos los elementos que terminan en una película tienen alguna razón de ser porque son un ingrediente que te da, pues le da la vuelta al discurso lineal. La música fue importante, no tanto en la parte creativa, sino en darle cuenta de que muchas de estas personas en diferentes partes del mundo que rebasan los 90 años, tienen ellos una pasión, un amor, una relación con la música, ya sea que bailan, cantan o tocan algún instrumento. Entonces fue, durante el rodaje, algo que fue creciendo en el proyecto. Y bueno, el trabajo de Javier Álvarez, gran compositor, mejores compositores contemporáneos de este país, y Lynn Feinstein, que fue la supervisora musical, que aportó piezas valiosísimas que le dieron el giro a secuencias muy importantes que están en la película. Yo le recomiendo mucho el soundtrack de la película, está en Spotify, está disponible, busquen. Y así hemos encontrado. Y ya lo pueden encontrar, lo pueden escuchar, hay piezas de Albert Platt, un gran músico catalán que tiene un extraordinario sentido de humor crítico y universal. Que eso era lo que trataba yo de plasmar un poco en la película, no de llegar a verdades absolutas, sino a universalizar o a ser mucho más abierto y universal la condición de vida de estas personas que han rebasado lo que ellos esperaban, vivirlo o que pensaron en algún momento de sus vidas que iban a vivir. Sí, la verdad es que es un documental bastante interesante. Los invito a que lo veamos todos este jueves. No se lo pueden perder, que ya va a ser el estreno también, ¿verdad? Este jueves. Y bueno, por último, ya para quitar de tu tiempo, cuéntanos algún consejo para asignatas MX que quieran realizar algún documental o algún proyecto cinematográfico. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Pues primero que lo empiece y después que le echen muchas ganas para terminarlo. No hay de otra, esto es así, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias Lorenzo. Pues un documental sin duda muy emotivo. Así que muchas gracias. Y gracias Inastas, nos vemos próximamente. Inastas, nos vemos.